¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de gestión de proyectos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy, que es 10 de marzo de 2022, vamos a platicar de dos áreas muy importantes de la gestión de proyectos, que son por un lado la administración de la calidad, pero por otro lado la administración del riesgo. En lo que se refiere a la parte de la calidad, bueno, hay distintas iniciativas que han surgido a nivel internacional para tratar de mejorar la calidad en la industria de la construcción. Uno de los grandes problemas que tenemos es el hecho de que todavía hoy al 2022 se trata de una actividad artesanal. Entonces, para poder construir un edificio literalmente son construcciones que se hacen a mano. Hay un maestro albañil que va colocando pieza por pieza cada una de las partes de esa edificación y eso pues tiene una repercusión importante en términos de la calidad. ¿Por qué? Porque está sujeta a errores. En contraste, por ejemplo, con la parte de una línea de producción, de manufactura, se hagan coches o algún otro tipo de bien en el cual, bueno, los robots ya están de manera sistemática programados con ciertos algoritmos para poder ir ensamblando parte por parte con una precisión de cirujano cada una de las componentes del producto o del proyecto que nosotros vamos a diseñar. De tal suerte que en la industria de la construcción el tema de la calidad pues es fundamental para que nosotros podamos establecer los estándares que nos van a regir a lo largo del proceso constructivo. En la literatura se va a encontrar que la calidad se puede ver desde tres perspectivas. Podemos ver en la parte de la construcción la calidad desde el punto de vista de un producto. Podemos verla desde el punto de vista de un servicio, pero también podemos verla desde el punto de vista de la calidad que tiene una corporación o una firma o una empresa para poder brindar unos servicios adecuados a sus clientes. Entonces, la calidad se divide en distintas dimensiones. Nosotros podemos pensar que a nivel de un proyecto vamos a tener la calidad, repito, de una parte que va a ser el producto. ¿Cuál es el producto? Literalmente es el edificio. Eso es algo tangible, algo que nosotros podemos tocar y ver. Eso tiene que cumplir con ciertos criterios para que establezcamos que cumple con una calidad. Les menciono algunos de ellos. Tenemos que ver el desempeño del edificio, es decir, que por ejemplo, ante un sismo de una cierta magnitud, si el edificio fue diseñado para soportar ese sismo, pues que realmente se mantenga de pie y no se venga abajo. Si se viniera abajo, pues diríamos que ese edificio no tenía la calidad suficiente. Tenemos que ver, aparte del desempeño, las características. Nosotros vamos a establecer ciertas especificaciones para que cuando llevemos a cabo el proceso constructivo, se cumpla con esas características. Ustedes están muy familiarizados con eso. Establecemos, por ejemplo, para el concreto una calidad de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para el acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, etcétera. Todas estas especificaciones se tienen que cumplir y cuando hay un apego por parte del constructor a estas indicaciones técnicas, entonces hablamos de que se trata de un producto de calidad. Otra cuestión es la parte estética. En ese sentido, sí nos apoyamos mucho nosotros en lo que es la arquitectura. Los arquitectos son los que se encargan de la parte estética y nosotros como ingenieros nos encargamos de la parte estática y eso no se vaya a venir abajo. Entonces, también cuando percibimos un producto que tiene una buena apariencia física, podemos hablar de que se trata de un producto de calidad. Otro aspecto importante es la confiabilidad y la confiabilidad se refiere al hecho de cuánto tiempo pasa entre una falla y la siguiente. Entre mayor sea el tiempo que pase entre estas dos fallas, mayor es la confiabilidad. Pensemos, pensemos en el automóvil, cuando nosotros le tenemos que estar dando el servicio a los 10 mil, 20 mil, 30 mil kilómetros, si llega a fallar antes de darle su servicio y tal, decimos que ese auto no es confiable, si nos deja tirados ahí a la mitad de la carretera, pues no podemos hablar de confiabilidad. Ahora, si le damos su buen mantenimiento, si le estamos dando un conjunto de situaciones de cambiar el aceite, ponerle gasolina, chicarle los frenos, el líquido de paravisas, etcétera, pues vamos a hacer que llueve más, que tenga una mejor percepción de calidad y que sea más confiable ese automóvil. Y es lo mismo para el caso de la industria de la construcción. Otra cosa es la durabilidad. ¿Qué tanto va a durar? Nosotros en ingeniería civil normalmente estamos pensando en términos de darle a las obras un periodo de vida de por lo menos 25, 30, 40, 50 años. Ese es el periodo que nosotros establecemos como punto de partida. Hay obras que bueno, cumplen su ciclo y son demolidas al final. Les pongo un ejemplo, el Yankee Stadium allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, era un edificio antiguo, de tal suerte que después de haber cumplido sus 50 años, la franquicia decidió demolerlo y construyeron ahora un estadio muy moderno, que bueno, pues va a durar por lo menos otros 50 años. Aquí en México no somos tanto de eso. No visualizo que se estuviese derrumbando el estadio azteca, por ejemplo, ¿no? Porque ya cumplió 50 años y demás. Entonces, bueno, ese estadio azteca fue fundado a mediados de los años 60. De hecho, mi papá me cuenta que él tuvo la oportunidad de ir al partido inaugural del estadio azteca. Y bueno, desde entonces a la fecha que ya pasaron cerca de otros 60 años, más o menos. Entonces, pues ya, ya, digamos, si el azteca se diseñó para 50 años, ya cumplió su ciclo de vida. Pero bueno, con el debido mantenimiento sigue operando. Entonces, la durabilidad es otro aspecto que nosotros en un producto de construcción asociamos a la calidad. Si un producto es durable, decimos que es de calidad. El otro tiene que ver con la parte del servicio que brinda a los usuarios. Es decir, que sean unas instalaciones cómodas, que sean algo funcionales, que se tenga una buena ventilación, que se tenga una buena iluminación, que la temperatura sea agradable al interior. Eso lo podemos regular dependiendo si estamos en una zona fría a través de la calefacción, si estamos en una zona calurosa a través del aire acondicionado. Entonces, toda esa parte también la asociamos a la cuestión de la calidad. Y al final tenemos un grupo que se conoce como la calidad percibida. Es decir, cómo nosotros observamos la calidad de esa situación. Pongo un ejemplo. Miren, aquí tengo yo dos... Este es un documento de una tesis, ¿no? De una tesis claro. Está en un embargolado que aquí fue puesto. Y aquí les muestro otro listo. Y está, miren. Entonces, esto es lo que se entrega antes para el examen previo de la licenciatura. Y esto es ya el documento final, como se va a entregar después. Entonces, cada uno cumple una función distinta. Desde luego, este de acá es un borrador. No podríamos juzgarlo, digamos, con el mismo estándar con el que juzgaríamos ya un documento definitivo. Pero sí, lo que podemos observar, y yo creo que si le preguntas a cualquiera es, ¿cuál percibes tú con mayor calidad? ¿De acuerdo? Entonces, la calidad percibida es algo muy importante. Siempre pongo el ejemplo de un Volkswagen y de un BMW. ¿Cuál tiene mayor calidad? Pues, mientras cumplan con su función, los autos, pues los dos podríamos decir que tienen una calidad adecuada. ¿Cuál cuesta más? Bueno, pues seguramente, ahí sí no hay duda de que el BMW es más costoso que el BMW, aunque ahorita ya hay BMW que son más caros, incluso porque ya son clásicos y no los hay. Pero bueno, ese es otro tema. El punto está en que mientras un producto cumpla con su función, se va a percibir como de calidad. Entonces, imagínense, si yo tengo este envase y lo lleno con agua y estoy bebiendo agua, bueno, está cumpliendo con su función. Tiene un material, pues se siente aquí resistente y yo lo puedo percibir de calidad. Pero imagínense que yo quisiera usar este envase como un martillo. Entonces, empiezo a darle golpes a un clavo y lo perforo. Bueno, como esto no fue diseñado para hacer un martillo, pues tampoco puedo juzgar, decir, oye, se rompió. Pues sí, se rompió porque no está preparado para esa función. Entonces, mientras cumpla con su función, podemos percibirlo como una cuestión de calidad. Ahora, paso a la segunda parte. Ya les dije que la primera que es el producto, la segunda es el servicio. ¿Por qué? El servicio es algo intensible. Nosotros en las empresas constructoras vamos a dar un servicio a nuestros clientes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer para que el cliente perciba que es algo de calidad? Pues tenemos que ofrecerlos las actividades de manera oportuna. Si yo estoy con una empresa constructora y el ingeniero me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a tener los planos listos el miércoles. Y llega el miércoles, y llega el jueves, y llega el viernes, y no recibo yo esos planos, voy a percibir de mala calidad ese servicio. En cambio, si me lo entregan oportunamente, lo percibo como de buena calidad. Otra cosa es la competencia. Es decir, que la persona que me está brindando el servicio sea competente para llevarlo a cabo. Imagínense que ustedes van al médico y que les dice, les tengo que operar de un reunión. Pero el cuate jamás ha tenido la experiencia de operar a alguien, ¿no? Faltó los días que fueron las prácticas en su facultad y estaban ahí practicando en el alfiteatro, ¿no? Con cuerpos y tal, y él no fue y no tiene experiencia. Entonces, él no va a ser competente para llevar a cabo esa operación. Y si algo sale mal, pues se va a percibir que fue de mala calidad esa intervención. Otro aspecto importante en el servicio es la cortesía, la amabilidad. ¿Cuántas veces no pasa que llegamos a una tienda y no nos tratan de forma corte? Y nos tienen esperando y nos contestan con, quizás no con groserías, pero no nos contestan de manera amable, pues nos vamos con una idea de que no fue un buen servicio. Otra cuestión tiene que ver también con la parte de la accesibilidad. Seguramente les ha tocado que marcan a la línea de su teléfono celular para reportar algún cobro excesivo o lo que ustedes me digan. Y en lugar de que sea accesible la empresa y que inmediatamente alguien, una persona les conteste, les manda un menú. Si tiene un problema de robo, marque uno. Si tiene un problema de falta de batería, marque dos. Si tiene un problema de falta de cobro, marque tres. Y ya marcas el tres. Si quiere ver facturas del mes pasado, marque uno. Si quiere ver facturas de este mes, marque dos. Si quiere, entonces ya se harta uno. No, 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 por lo menos a mí me falta. No sé si todo lo que me quedó. Es muy tedioso y no lo percibes como algo de calidad. En contraste con que alguien te conteste, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Ah, mire, tengo este problema. Como no permitan, ahorita resuelvo su problema y te dan un buen servicio. Te quedas con un buen sabor de boca en ese escenario. La otra tiene que ver con la conveniencia, la accesibilidad. Cuando ha venido gente de otros países, comentan, oye, este, David, el Oxxo, ¿no? Es como una revisión aquí en México. ¿Por qué hay tantos sectores que son como iglesias? ¿O qué pasó? No, no, no. Ese Oxxo tiene una accesibilidad espectacular. Uno va y acude y ahí puedes hacer pagos y puedes comprar cosas y demás. Entonces, lo percibes como un buen servicio desde el punto de vista de que es muy accesible. Y no pasas tres calles y ya hay otro Oxxo y otras tres calles y hay uno nuevo. A veces hay hasta en la misma esquina con picho un Oxxo contra el otro. Es increíble cómo la accesibilidad de esa cadena es muy apto. Eso también lo percibe uno como cliente, digamos, en calidad. Y los tiempos de respuesta es el otro. Si yo estoy haciendo una construcción y tengo que hacer un trámite y le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer el trámite y tal. Y mañana ya te lo tengo. Aquí están las firmas de los responsables, del director responsable de lo que tal. El cliente lo va a percibir como un servicio de calidad. Entonces, todos estos aspectos, repito, engloban lo que es la calidad. Y hay otra cosa más, que es la calidad corporativa o la calidad de la compañía, la calidad del negocio. Entonces, si una empresa tiene políticas de calidad, hay una teoría que se llama TQM, Total Quality Management, en español yo siempre digo que quiero mucho, en el cual la filosofía de la empresa es satisfacer las necesidades del cliente. Porque, digamos, el meollo del asunto o la columna vertebral de la parte de una filosofía de calidad es precisamente esa. Tener la calidad para que el cliente quede satisfecho y nos pueda recomendar boca a boca. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos platicar de la calidad en términos de la construcción. Bueno, repito, a dos niveles. A nivel corporativo, una filosofía de calidad, pero a nivel proyecto lo podemos dividir en dos. En la parte del tangible, el producto, el edificio, el estadio, el hospital, la escuela, la carretera, lo que estemos cumpliendo, y del servicio que brindó la empresa para que ese producto se pudiera entregar. Muy bien, y ahora vamos a platicar rápidamente acerca de las cuestiones que tienen que ver con el riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo no es más que en términos cuantitativos, es el producto entre una probabilidad de falla y unas consecuencias. Entre mayor sea la probabilidad de falla de algo, mayor es el riesgo. Entre mayor sean las consecuencias, mayor es el riesgo. Entonces, lo que tenemos nosotros ahí es que estar jugando. ¿Qué cosas podrían salir mal a la hora de estar nosotros, pues, vamos a decirlo así, llevando a cabo un proyecto de construcción? Bueno, varias cosas podrían salir mal. Que lleguen los insumos, todos los materiales que lleguen dañados, porque en transporte no se protegieron de la manera adecuada. Puede ser que lleguen tarde, puede ser que no lleguen con la calidad esperada. En fin, hay un conjunto de situaciones que nos pueden poner en riesgo. Les voy a compartir rápidamente aquí la pantalla para que ustedes vean lo que es la matriz de riesgo. Aquí está. Vamos a ver si la podemos ver aquí. Ahí se está. Muy bien. Entonces, yo tengo dos ejes. Tengo aquí las consecuencias. Puede ser despreciable, menor, moderada, mayor y catastrófica. Y por otro lado, la probabilidad de que se obtiene. Raro, poco probable, posible, muy probable o casi seguro. Entonces, para hacerlo sencillo, si a cada una de estas le doy yo un valor de 1 al 5, despreciable sería 1, menor 2 y así hasta catastróficas que sería 5. Y por otro lado, probabilidad igual. Le doy valores de raro 1, poco probable 2, hasta casi seguro 5. Pues vamos a hacer el producto. Y estas que están en rojo, pues son las que mayor riesgo tienen. Ese producto sería el riesgo. Porque, por ejemplo, catastróficas y muy probable, pues es un riesgo muy alto. Sería multiplicar 5 por 4, te daría 20. Lo mismo, consecuencias mayores y casi seguro, un riesgo muy alto. Y ya no les digo de catastróficas y casi seguros. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir evaluando el riesgo. De alguna forma, también nosotros podemos hacerlo de manera cuantitativa a base de estadísticas. La estadística, bueno, el riesgo lo vamos a medir con la variación estándar. Yo puedo tener una serie histórica de datos y la desviación estándar, entre mayor sea, es que hay mayor variabilidad. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que eso vaya a cambiar. Entre menor sea esa desviación estándar, entonces también el riesgo va a ser menor, porque es más seguro que pase algo certero que ya tiene una tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, con base en esto, nosotros ya podemos ir moderando y ponderando toda la parte que tiene que ver con los riesgos en la industria de la construcción. Bueno, hay riesgos en todo, riesgos, por ejemplo, en el alcance, que se prometa al cliente algo que al final no se le puede dar, ese sería un riesgo. Podemos tener riesgo en los recursos humanos, que se tenga un personal ya contratado y que por alguna enfermedad, por ejemplo, ahorita la pandemia, el ingeniero que sabe usar el sistema de dictácoras de obra en línea, pues se enferma y ya nos pone en riesgo el proyecto. ¿Por qué? Porque ya no le vamos a poder dar continuidad o que haya algún riesgo de seguridad en el sitio de construcción, ¿verdad? Por eso hay que usar casco, chaleco, botas, etcétera. Esos son riesgos, riesgos a la salud, ¿no? Que a alguien le caiga una varilla encima o que se resbale y estando en un piso elevado se vaya al vacío, ¿no? Y se encuentra alguna lesión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar los riesgos? Pues hay tres formas de hacerlo. La primera es identificarlo y mitigarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, si yo identifico que en el sitio de construcción hay un riesgo de que haya accidentes, bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner unas zonas de seguridad, voy a pedir, repito, que la gente use gogles, use cubrebocas, casco, etcétera, todo lo que se tenga que usar. La segunda cosa es ignorarlo, esa es la peor. Yo diga, bueno, existe este riesgo, pero no lo voy a tomar en cuenta y mejor me sigo como estoy. Y la tercera es trasladarlo a alguien más. Eso se hace a través, por ejemplo, de la compra de un seguro. Cuando nosotros, un carro, ¿no? Un carro, yo corro el riesgo de tener un accidente o de que me roben el carro. Entonces, yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Entonces, se lo traslado a una compañía aseguradora. O sea, ellos hacen un análisis estadístico y ven qué tan probable es que le pase algo a ese auto, ya sea en un accidente, en un robo, etcétera. Y cobran una prima y ellos están cobrando. Ya si le pasa algo al auto, ellos responden pagando la, pues, la consecuencia que se haya generado a partir de ese, ya sea accidente o robo. ¿De acuerdo? Entonces, son las estrategias que nosotros podemos tener en cuenta para poderlo, para poderlo mitigar. Muy bien. Era lo que, lo que yo les quería platicar, jóvenes. No sé si, no sé si exista alguna duda para que la resolvamos. Bueno, ahorita ya también estoy viendo que el tiempo se nos está agotando. Este, Alfredo, no sé si existe alguna duda, Alfredo. Profesor, buenos, buenos, buenos días, tardes. Buenos días. En el apunte yo alcancé a identificar que hay algo que dice que, bueno, maneja el alcance del producto como las características y funciones que incluye un producto o servicio. Y el alcance del proyecto es el trabajo para realizar y entregar un producto que contenga las características y funciones específicas. Entonces, a mi entendimiento, el alcance del proyecto es lo que se trabaja para que el producto contenga todas las, pues vaya, sus características que, pues sí, las características que, que lo hagan funcional y servible. Sí, 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 sí. El alcance es qué incluye y qué no incluye, porque lo pongo. Cuando ustedes van a comprar a una agencia de viajes un paquete de vacaciones, hay unos que les dicen BTP, que significa viaje todo pagado. Pero trae una excepción que dice no incluye bebidas alcohólicas. Por poner un ejemplo, entonces dentro del alcance de ese viaje se incluye la comida, bebidas sin alcohol, postres, lo que ustedes me digan, el hospedaje, el transporte. Pero no se incluye. Entonces, esas bebidas no están dentro del alcance de ese viaje. Ajá. ¿Qué, qué, qué incluye? Por ejemplo, esta asignatura incluye sesiones presenciales, pero no incluye visitas a campo, por ejemplo. Entonces, el alcance está aportado a una cuestión teórica, por decirlo de alguna manera. Entonces, el alcance es eso. ¿Qué vamos nosotros a hacer en nuestro proyecto? Pero también dejar claro qué es lo que no vamos a hacer. ¿De acuerdo? Sí, está bien. También digo, en este caso, usted mencionó que estos aspectos de calidad, confiabilidad, durabilidad, confort, son parte de la calidad. De hecho, en el apunte creo que también dice que la calidad va en función del documento de inicio y del alcance del proyecto. Entonces, tendría que hacer como un análisis bastante minucioso de ver hasta el tipo de acabado. ¿Qué poner? Porque unos son más fáciles de colocar que otros. Sí, totalmente. Y por ejemplo, ahí ya tendríamos que hablar, lo pongo así, ¿no? Tal vez de un diseñador de interiores. Entonces, cada aspecto, la seguridad estructural, la parte de la instalación hidráulica, instalación eléctrica, tiene que cumplir con su propio estándar de calidad para que en su conjunto la obra lo haga. Ajá. Pero ya son especialidades muy concretas. El arquitecto lo mencionaba hace un momento. Entonces, por ahí va el asunto. Sí, cada una tiene que tener su propio estándar de calidad. Este, jóvenes, está a punto de acabarse la sesión. Aquí le voy a cortar, pero les mando enseguida a la otra liga, por favor. Muchas gracias. Gracias por su atención. Le dame unos segundos porque lo que se graba el video tarda unos instantes. Gracias.